La música y los brasileños están a punto de ver otro partido. Aquí tengo a algunos brasileños, les cuesta un poquito el español. Te voy a hablar de España. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te parece el estilo de Tunga? Que es más bien defensivo. El estilo de... no es mucho para aprender, siempre para atrás. Exacto. Los brasileños no me gustan mucho. Los brasileños quieren ver buenos jugadores. Tal vez faltaron muchos jugadores. Tunga no colocó. ¿A quién hubieras traído tú? ¿Cómo? ¿A quién hubieras convocado? Ganso. Es lo mejor en Brasil. ¿Y Ronaldinho? ¿Ronaldinho no? ¿Ronaldinho no está en una buena forma? Ok. Ok, pero es un buen jugador. ¿Y cómo va a quedar el partido de hoy? Fácil. Fácil. Muy fácil. ¿En sí? Sí, sí. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Resultado? Yo creo que tres, Brasil, Costa del Marfín. Tres a uno. Tres a uno. Perfecto. ¿Qué le llamaba a las cinco, madre? Sí, sí. Yo te voy a preguntar por Luis Fabiano. ¿Te gusta? No, Lero. No es muy bueno. ¿No te gusta? No, quiero Ronaldinho. Él no hace gol. ¿Eh? Sí. ¡Ronaldinho! ¡Brasil! 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 Vamos ahora directamente con Fernando, justamente para que nos platique sobre la previa de este partido. Y mientras nosotros leitamos, Brasil.